Bien en esta oportunidad nos vamos a referir a los elementos del currículum pero para explicar los elementos del currículum nos vamos a referir al modelo del hexágono el modelo del hexágono considera como eje central de todo proceso educativo al ser humano entonces toda acción educativa pues va dirigida a un ser humano un ser humano que está en un desarrollo evolutivo concreto si nosotros hablamos en educación básica, bachillerato, educación superior, etc. Bien, en el hexágono el primer elemento que aparece son los propósitos responde a la pregunta ¿para qué? El segundo elemento viene a ser la evaluación que son los logros ¿qué vamos a lograr con esa acción educativa? Luego tenemos en tercer lugar las enseñanzas que se refiere a qué vamos a enseñar o responde a la pregunta ¿qué se va a enseñar? Cuando hemos resuelto en el currículum o hemos determinado lo que se va a enseñar tenemos el cuarto elemento que es la secuencia ¿cómo vamos a organizar a esos contenidos y cuándo vamos a impartirlos? Luego tenemos las didácticas ¿cómo, con qué recursos, con qué estrategias se va a producir el acto de educar? Y para finalizar tenemos los recursos ¿con qué? ¿vamos a utilizar la tecnología? ¿vamos a utilizar algún material que el alumno pueda ir construyendo? Bien, esto lo vamos a explicar en este momento El primer elemento habíamos dicho que son los propósitos Los propósitos y los fines educativos son aquellos que dan sentido que dan una orientación al quehacer pedagógico Como decíamos o como ustedes conocerán la pedagogía busca formar mejores seres humanos desde la educación Las instituciones educativas ayudan y participan en la configuración de ese perfil ideal de ser humano que se desea formar Las asignaturas son un medio en pos de unos fines superiores Estos fines superiores son ¿qué tipo de ser humano vamos a formar a través de la educación? Un pedagogo siempre debe verificar qué enseñanzas fortalecen el propósito de una asignatura Eso es lo que tiene que ver un pedagogo un profesor que conoce de pedagogía ¿Qué enseñanzas son aquellas que van a fortalecer el desarrollo integral de ese estudiante? El segundo elemento es la evaluación Ustedes han de recordar existen otros hexágonos en donde el último elemento viene a ser la evaluación pero este hexágono que hemos tomado para este encuentro con ustedes se refiere a que el segundo elemento es la evaluación una vez que definimos ¿por qué vamos a enseñar? ¿por qué queremos que esos alumnos aprendan? Se hace necesario saber y determinar qué vamos a lograr Entonces la evaluación se convierte en el segundo componente de la nueva versión del hexágono curricular Es aquí en donde se establecen los criterios que van a orientar el hacer educativo Nos ayudan a identificar el grado de aprendizaje que se va a alcanzar en un momento determinado con un grupo de estudiantes o con un grupo de alumnos Entonces la evaluación se hace procesual Se evalúa al inicio Se evalúa en el curso o en el desarrollo del proceso educativo y también al finalizar el proceso de enseñanza Por lo tanto la evaluación es procesual porque nosotros evaluamos al iniciar una clase durante todo el desarrollo de la clase y al finalizar la clase también se da un proceso de evaluación Igual si nosotros queremos esto se evalúa en el momento en que se inicia un acto educativo en curso cuando se está desarrollando y para cerrar porque siempre es importante dar énfasis a la evaluación de los aprendizajes Luego el tercer aspecto El tercer aspecto o el tercer elemento del hexágono curricular es o son las enseñanzas En las enseñanzas se busca que los estudiantes aprendan los instrumentos del conocimiento que puedan desarrollar sus operaciones intelectuales o sus operaciones de pensamiento y que también estos estudiantes puedan asumir en su vida los valores a través de los cuales ellos podrán encontrar sentido a ese proceso educativo en el cual están participando Entonces se aprenden las informaciones las reglas, las normas, las técnicas motrices o las habilidades motrices también se aprenden Al momento de enseñar se aspira a la comprensión a la autoincorporación al dominio, al aprendizaje Eso es lo que se aspira con la enseñanza Se dice aquí una palabra no al memorismo Claro que nosotros necesitamos la memoria para poder recordar para poder referenciar Pero lo importante de esto es que nosotros aprendamos a incorporar esos nuevos conocimientos en nuestro hacer como estudiantes El cuarto elemento son las secuencias Siempre los contenidos que se van a enseñar o que se requiere que el alumno aprenda tienen que estar organizados de acuerdo a la complejidad Recordemos siempre esa regla de oro que aprendimos cuando éramos o estábamos en la universidad que siempre hay que buscar enseñar y aprender de lo simple a lo complejo o de lo fácil a lo difícil La espiralidad las relaciones que existen entre un conocimiento y otro entre una asignatura y otra las características de ese conocimiento las habilidades y afectos previos o conocimientos previos que se requiere que el alumno en ese momento los considere para producirse el proceso de aprendizaje por lo tanto se hace necesario caracterizar en una manera evolutiva cada proceso de enseñanza Las didácticas El qué enseñar siempre pasa por el qué por el cómo aprender La puerta por la que ingresan los procesos intelectuales es la afectiva la motivación de ahí que para un proceso de educación siempre se el primer paso es la motivación la persona tiene que sentirse motivada para poder interesarse en aprender y desde ese aprendizaje asumirlo también con una responsabilidad por lo tanto las didácticas son la fuente de comprensión y también de la formación de los valores Los recursos didácticos Los recursos didácticos pueden ser eidéticos y materiales y deben de responder a las características de los estudiantes a los cuales va dirigido el proceso de enseñanza y aprendizaje Los recursos ayudan en la fase de comprensión de adquisición y de aplicación porque todo conocimiento tiene que ser comprendido para poderlo asumir para poder hacer una transferencia de aplicación También los recursos nos ayudan o se las puede utilizar a través de ilustraciones de láminas de dibujos de esquemas de organizadores gráficos de cuadros sinópticos y utilizar también los medios de tecnología que se tenga al alcance en el centro educativo en el cual se está desarrollando el acto de educar Bien ahora vamos a ver qué enfoques de diseño curricular existen Existen algunos enfoques En este encuentro nos vamos a referir al enfoque humanístico que busca el desarrollo del ser humano por lo tanto aquí se presta mucha atención a los intereses de los estudiantes También existe el enfoque reconstruccionista que busca lograr una sociedad más equitativa y un nuevo orden social Tenemos el enfoque tecnológico en donde su propósito mayor es hacer uso de la tecnología en este caso en la era en la cual nos estamos desenvolviendo pues serán las nuevas tecnologías de la comunicación El uso de las nuevas tecnologías o de la tecnología ayuda a hacer más efectiva la enseñanza y el aprendizaje También tenemos el modelo académico cuya prioridad es desarrollar el razonamiento antes que a la experiencia y también busca la transmisión cultural El enfoque dialéctico da prioridad al cultivo del pensamiento crítico creativo y transformador También tenemos el enfoque curricular de la pedagogía conceptual que se sustenta en la investigación y la cultura y la fusión mediadora del docente Se basa en el desarrollo del pensamiento y en el desarrollo de la afectividad también hay el enfoque por competencias que es el punto de partida al desarrollo de capacidades competitivas tanto del escolar como del centro educativo al cual se pertenece el estudiante Bien nosotros también podríamos referirnos a las formas básicas de enseñar siempre un docente tiene que considerar los instrumentos básicos del pensamiento los procesos básicos y las funciones básicas Los instrumentos básicos pues son narrar y referir mostrar observar leer y escribir Estos dos últimos son básicos en todo proceso educativo Los procesos básicos serán formar construir un concepto conceptualizar construir una operación planificar la forma en cómo se va a desarrollar esa operación elaborar un curso desarrollar un proyecto en sí actuar Las funciones básicas pues son resolver problemas elaborar pensar reflexionar ejercitar repetir y aplicar Estas funciones básicas son aquellas son aquellas que en la educación se deberían de ir desarrollando a medida que se va desarrollando disculpen la redundancia el proceso educativo así tenemos algunos instrumentos algunos procesos y funciones del pensamiento tenemos la comparación el análisis y la síntesis el leer y el resumir estos son instrumentos básicos que se debe de desarrollar en un proceso de educación o de enseñanza y de aprendizaje bien todos estos procesos tienen un espacio para poder ser consolidados en el hacer educativo así tenemos las políticas que demanda el ministerio de educación las políticas que ejecuta las direcciones zonales y provinciales de educación las propias políticas del centro educativo y las necesidades de la comunidad en la cual se está desarrollando la educación muy bien muchísimas gracias a ustedes y espero que estas ligeras ideas sobre currículo sean de ayuda en su proceso de aprendizaje muchas gracias 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 gracias